Whatsapp ha sufrido en la mañana de este martes 25 de octubre una caída a nivel global que ha dejado la app inoperativa durante aproximadamente, dos horas y cuarenta minutos. El fallo ha comenzado a las nueve de la mañana horas de España hasta las once y cuarenta de la mañana, cuando Meta, ha anunciado la resolución de la caída. Sabemos que la gente tuvo problemas para enviar mensajes en Whatsapp hoy. Solucionamos el problema y pedimos disculpas por cualquier inconveniente, ha explicado un portavoz de la empresa a ABC. Desde entonces los usuarios de Whatsapp no fueron capaces de enviar mensajes de texto ni ningún tipo de archivo. Por el contrario, se encontraron con que la aplicación estaba, constantemente intentando conectar. Es decir, la caída era completa. Por el momento, la compañía no ha compartido cuál ha sido la causa del fallo.